¡Ah! ¡Qué divertido! ¡Ah! ¡Wow! ¡Miren! ¡Este mapa es gigante! Voy a intentar encontrar mi casa. ¡Ahí está Brasil! Así que debemos estar cerca. ¡Oh, no! ¡Está llegando un huracán aquí adentro! ¡Ay, JP! ¡Socorro! ¡Estoy volando! ¡La ventana se rompió! ¡Conseguí salir del huracán! ¡Oye! ¿Pero qué hay en ese hueco? ¡Ah! 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 ¡Esto me electrocutó! Necesito quedarme aquí un poco para relajarme. ¡Ah! ¡Ah! ¡Terremoto! ¡Me tengo que esconder! ¿Saben qué? Aquí abajo está muy peligroso. Así que me iré para arriba. ¡Hay muchos niños tocando estas paredes! ¡Debe ser un pasadizo secreto! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Gracias! Chicos, ahora van a poder ver la órbita de la moneda. ¡Miren! ¡Encontré el portal mágico! ¡Yupi! ¡Cielos! ¡Está muy bien volver a casa! Esto es todo, queridos amigos. Esperamos que este video les haya gustado. Si es así, denle like a nuestro canal con todo su corazón. ¡Chao, chao! ¡Nos vemos en los próximos videos! ¡Voy a seguir jugando!